¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro de maravilla porque como se podrán dar cuenta, estamos estrenando nuevo audio. Así que ya estrenamos nuevo video, nuevo audio y ahora sí tenemos mejor calidad para nuestros videos. Así que, qué mejor que vamos a comenzar esta nueva calidad con este tipo de carrito que tenemos aquí. Es un Mercedes C280, modelo 2006 y lo que le vamos a hacer es que le vamos a cambiar las bujías. Lo sé, es un trabajo rápido y sencillo, pero amerita para un video y por allá está Lola. Así que, vamos a comenzar. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es ir al interior de nuestro vehículo y vamos a abrir nuestro capó. Bien amigos, ya nos encontramos aquí adentro de nuestro vehículo y en la mayoría de los vehículos, la palanca para abrir nuestro cofre se encuentra pegada aquí, pero como podrán ver, aquí solo tenemos nuestro freno de mano. En estos vehículos lo que tenemos que hacer es venir aquí abajo y nos vamos a encontrar con esta palanquita roja que ustedes pueden ver acá. Lo único que tenemos que hacer es jalarla y con esto ya estará abierto nuestro capó. En la parte delantera se va a botar esta palanquita, la cual vamos a jalar y alzamos nuestro capó por completo. Muy bien, como podrán ver, tenemos un V6 por aquí, lo que significa que nuestras bujías se van a encontrar en los costados, ya que tenemos un motor que es longitudinal, más no transversal. Fun fact, este cover es como los dedos yertas, que tiene los filtros de aire aquí y va directamente al cuerpo de aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar esta pequeña tapa que tenemos acá. Para retirarla lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer presión hacia arriba de los dos lados, tiene unas pequeñas grapas y esto sale hacia atrás. Después de esto lo que vamos a hacer es quitar nuestras entradas de flujo de aire que tenemos por aquí. Para esto lo vamos a girar un poco y jalamos hacia atrás. Ahí está la primera y aquí está la segunda. De esta manera ya retiramos estas dos entradas de aire hacia nuestros filtros. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar esta manguera de nuestro ventilador de aire secundario. Entonces la vamos a retirar hacia atrás y ahora sí viene la parte divertida. Vamos a retirar este cover completo y lo único que tenemos que hacer es presión hacia arriba. Tengan cuidado porque en la parte de allá atrás es donde está la tubería que va hacia nuestro cuerpo de aceleración. De hecho, en esa parte se encuentra el sensor MAF. Así que vamos a retirarlo de una manera delicada y viene para afuera. Subimos de un lado. Subimos del otro lado. Y así viene nuestro conjunto para afuera. Como les decía, en estas partes tienen lo que serían nuestros filtros. Si alguien de ustedes los quiere cambiar, solo tiene que quitar este tornillo de acá y este de acá me parece. Y otro por acá y otro por acá. Son cuatro tornillos. Los quitamos los cuatro y aquí salen los filtros. Son dos. Uno de este lado y otro de este lado. Ahora sí, como pueden ver, ya tenemos acceso a nuestras bujías que se encuentran de este lado. Y también se encuentran de este lado. Muy bien, ahora sí nos encontramos aquí con nuestras bobinas y como pueden ver, están sujetadas por dos tornillos de cabeza Torx. Muy bien, para esto vamos a utilizar unas puntas Torx T30, pero primero vamos a retirar nuestro arnés. Para retirar el arnés lo que vamos a hacer es apretar esta grapa que tenemos aquí. Así que la apretamos y jalamos hacia atrás nuestro conector. De esta manera ya estará liberada nuestra bobina y ya podemos quitar los tornillos que la sujetan. Así que tomamos nuestro destornillador con la punta y comenzamos a aflojar. Retiramos los tornillos por completo. Aquí viene el segundo. Y ahora sí, ya que los retiramos, nuestra bobina viene hacia arriba. Muy bien, para retirar nuestra bujía vamos a utilizar un dado de 5 octavos que es especial para bujía. Entonces lo vamos a introducir. Vamos a hacer un poco de presión hacia abajo a la vez que giramos y justo cuando veamos que ya está atorada con la bujía, en ese momento lo vamos a aflojar. Así que tomamos nuestra matraca y comenzamos a aflojar. Ya que está casi floja por completo, la comenzamos a aflojar con nuestra mano. Y la retiramos por completo. Recuerden que si van a realizar este proceso retirando todas las bobinas, no se deben intercambiar. Esto quiere decir que la primera debe estar donde va el cilindro 1, la segunda en el 2, la tercera en el 3 y sucesivamente. Entonces si las van a retirar, las pueden marcar aquí arriba o también las pueden dejar, no lo sé. Por aquí, cada una apuntando a su orificio específico. O también lo que pueden hacer es ir haciendo una bujía una por una, van terminando, ponen su bobina, la atornillamos, conectamos y vamos con la siguiente. Entonces de ambas maneras es efectivo siempre y cuando no intercambiemos nuestras bobinas. Así que vamos a continuar. Muy bien amigos, ya tenemos aquí en comparativa las dos bujías. Aquí está la vieja y aquí está la nueva. Estas bujías es muy importante para estos motores que son muy delicados ponerlas de la especificación que nos pide el fabricante. Ya sean de platino, de iridio, de cobre, de lo que sea que nos esté pidiendo el fabricante, es muy importante poner la que nos estén diciendo. De hecho, como pueden ver, aquí la nueva incluso tiene el logo de Mercedes-Benz, que ya lo tenemos por acá. Y bueno, lo único que vamos a verificar es que tenga la calibración correcta. Ok, entonces vamos a comprobar la calibración. Estas bujías del Mercedes C280 de los modelos 2006 a 2009 con el motor V6 de 3 litros van a 0.032 milésimas de pulgada. Entonces ya tenemos aquí nuestras lineas, así que vamos a verificar la separación. Y en este caso vienen un poco más abiertas. Recuerden que la separación la vamos a medir que esté correcta, cuando éste entre justo, que no entre con esfuerzo, ni tampoco que se salga tan fácil como en este caso. Ésta debe estar justo. Entonces vamos a cerrar un poquito la separación y comprobamos de nuevo. Muy bien, ya lo cerré un poco y ahora sí, ya entra justo, le cuesta un poquito salir, entonces ésta es la separación correcta. Ahora sí, esta bujía ya está lista para instalarse en su lugar. Muy bien, ya que tenemos perfectamente calibrada nuestra bujía nueva, lo que vamos a hacer es introducirla de nuevo en el orificio. Vamos a comenzar a apretar. Y ya que llegamos al tope, le damos un pequeño apriete. Y ahí está, ya quedó nuestra bujía en su lugar. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es poner un poco de dielectric grease, grasa dialéctica que la tenemos por aquí. Entonces vamos a poner nada más un piquito aquí en donde entra nuestra bujía. Lo vamos a poner ahí y ahora sí, vamos a introducir nuestra bobina. Nos aseguramos que entre hasta el tope y vamos a poner ahora sus tornillos. Ponemos el primero, el segundo por acá. Muy bien, lo último que vamos a hacer es poner nuestro conector y este lo vamos a colocar hasta que haga un clic. Entonces lo metemos. Ahí está. Ya hizo clic, entonces ya está perfectamente bien colocado y con eso habremos terminado con la bujía. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso con todas las demás bujías restantes y recuerden muy importante lo de las bobinas, no intercambiarlas. Entonces vamos a poner todas las demás y continuamos. Muy bien amigos, ya que terminamos con las seis bujías, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a armar otra vez todo lo que quitamos, que sería la parte de nuestro filtro embellecedor y vamos a conectar la manguera de nuestro blower secundario y también vamos a conectar las entradas de aire. Así que vamos a comenzar. Antes de que tapemos todo, recuerden verificar que estén perfectamente bien conectadas las bujías y que no les haya faltado nada, ni un tornillo. Y ya que verificamos, ahora sí podemos continuar. Muy bien, lo primero que vamos a poner es esta parte. Vamos a ponerle preferencia a que esta parte asiente perfectamente en nuestra admisión que la tenemos por allá atrás. Entonces vamos a venir por aquí y lo vamos a colocar. Vamos a mover nuestras admisiones de aquí para que no nos estorben. Venimos a la parte de acá y presionamos. Ya que quedó aquí, ya nada más vamos a presionar a los lados. Ahí está. Y ahí está. Ya entró a los dos lados. De hecho, incluso allá ya se acomodó la manguera. Y bueno, ese era nuestro siguiente paso. Poner estas dos admisiones. Así que ponemos la de este lado. Fíjense que entre perfectamente bien. Y la del otro lado, pues ya nada más le damos un empujón. Por último, vamos a poner la manguera de nuestro blower secundario que la tenemos por aquí. Fíjense bien que estas flechas coincidan perfectamente bien. Entonces la conectamos y listo. Por último, ponemos nuestro embellizador en su lugar. Y listo. Con esto habremos terminado. Ahora vamos a arrancar nuestro vehículo y verificar que todo esté en orden. Así que ya estando en el interior de nuestro vehículo, tomamos la llave. Prendamos el switch y lo arrancamos. Miren qué bonito está el dashboard. O sea, está simple, pero se ve muy bonito. Me gusta mucho. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y sobre todo que hayan aprendido cómo cambiar las bujías en este Mercedes C280. Por más elegante que se vea, por más difícil que se vea, no lo es. A final de cuentas es un motor de combustión interna. Entonces sí, hay algunas complicaciones. Debemos de tener un poco más de cuidado. No estamos trabajando con la Golf, por ejemplo. Pero pues ya saben, no lo tengan miedo al éxito. Y bueno amigos, nos estamos viendo hasta la próxima. Ya saben, si les gustó denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Para que poco a poco vayamos creciendo en este sumilde canal. Así que amigos, nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho y pues ya. Nos vemos. Chao. Bye.